La Secretaría de la Cultura y las Artes abrirá tres convocatorias para ingresar a los nuevos grupos juveniles de danza clásica, contemporánea y folclor, a fin de que los bailarines adquieran un mejor nivel profesional. Ana Isabel Núñez Gutiérrez, jefa del Departamento de Danza de esta dependencia, informó que las convocatorias van dirigidas a jóvenes de entre 18 y 27 años que deseen incorporarse al ballet folclorico juvenil, la agrupación de danza clásica y el grupo juvenil de danza contemporánea. Vamos a tener la parte de la compañía clásica, este llamado a convocar a nuevas personas que puedan entrar a esta compañía, en este caso vamos a abrir, vamos a incrementar el número y aquí las audiciones se van a realizar el sábado 29 de abril de este año a las 12 horas, aquí en las instalaciones de Sede Culta en el salón de danza, de danza folclórica. Ahí serán las audiciones. ¿Cómo van a ser las audiciones? Se van a llevar a cabo en dos etapas. La primera va a ser de dos horas, que en el caso va a ser de las zapatillas, uso de zapatillas en punta para mujeres y también la demostración de la actuación. Explicó que el mismo día se realizará la audición de danza folclórica a las 9 de la mañana en el mismo lugar. En cuanto a las audiciones de danza contemporánea serán el 6 de mayo. Aquí el aspirante deberá presentarse 15 minutos antes, con ropa ajustada, ulicra de algodón, de color negro, cabello recogido, sin accesorios, sin pulseras, sin aretes y traer una coreografía con una duración entre dos o cuatro minutos, donde demuestre sus capacidades técnicas e interpretativas. Los interesados podrán registrarse en el departamento de danza de la sede culta de 8.30 a la mañana a 5 de la tarde y los resultados se darán a conocer el 2 y el 8 de mayo próximos. Con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández, Notivision.